Amigos nuestros, muy pero muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero contarles que estamos por acá en la carretera de Tecpan, Guatemala. Muy contentos, súper felices porque el día está hermosísimo. Aparte que el día está hermoso, pues usted tiene que estar también con el ánimo bastante levantado. Estamos muy contenta o contento a través de nuestros recorridos en diferentes partes de Guatebella, Guatehermosa, Guatelinda, Guatemala, Guatemala. Aquí estamos entonces con una alegría enorme de agradecer a Dios por este hermoso día. Vean cómo está el cielo, con bonitas neblinas, pero que también dibuja el ambiente de acá, de nuestro hermoso país, Guatelinda, y pues muy contentos. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Les cuento que acá en Guatebella resulta que nosotros ya tenemos pues bastante presencia de sol después que tuvimos muchos días de lluvia y muchos días también de nubecidad. Así que esto es lo que pasó con un huracán que se hizo presente en nuestro país llamado Julia. Luego se volvió pues tropical y después se quedó pues acá lloviendo, lloviendo, lloviendo. Pero cuando estuvo el huracán, una cantidad enorme de velocidad que tenía el viento que sobrepasó a 90 kilómetros por hora y aplastó muchas de las milpas que ya en videos anteriores lo hemos presentado. Así que, entonces, esto es lo que tenemos que informarles acá de nuestro país, Guatemala. Bueno, ¿y qué tal ustedes? ¿Cómo la pasan allá? ¿O cómo la están pasando allá en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo? ¿Cómo están? Cuéntenos a través de un comentario. Y a propósito de los comentarios, muchísimas gracias por todo lo que nos han dicho, por todas las flores que nos ha tocado ahí. Igual, en contra, han pasado más cosas, ¿verdad? Pero aquí estamos muy contentos, de verdad. Así que, nos dejamos con un poquito de música en Marimba, orquestal bailable, con el conjunto que está sonando, que se identifica por su propia cuenta. Escuchemos. Me irá hasta allá y se irá de mi lado. Yo la vi, junto a él, comprendí, que la había perdido. A sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me miro hoy con pena, porque sabe que le amo locamente como el hielo. Recuerdo aquella luna en su cuarto, el viento acariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Escuchemos. Quizá sí, quizá sí, quizá no, si no lloras tú. Me escribiré. Quizá sí, quizá no, si me escribes tú. Siénteme. No me importa, creeré lo que digas tú. Por ti haré. No te he visto con él si lo curas tú. Sabes que estoy llorando como un niño, como un bendijo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, estoy rogando. Tú eres mi vida. No me abandones. No te he visto con él, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, te estoy rogando. Tú eres mi vida. No te he visto con él, porque te amo mucho más que eso. Estás atornado con su forma de bailar. La muchacha bailando, quiere bailar. Están esperando, acerco al bailador. Porque tiene gracia pa' moverse con sabor. Ella le gusta como la nueva el mejor. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, acerco al bailador. Llegó, llegó, acerco al bailador. Ya llegó, acerco al bailador. Lleva la papa hasta San Nicolás. Ya llegó, acerco al bailador. La bailarga no, me gusta más. Ya llegó, acerco al bailador. Nunca es presumido, eres un buen amigo. Y mete a los baile, acerco al destino. Ese bailador tiene corazón. Y es enamorado, pero de abundante. El que es 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 el que es. Eso me baila. Y gente insuperable. De corazón. ¡Aplausos, familia! ¡Es superable! En Estéreo Tulán, así canta Guatemala. Y recordando al maestro Lavo Sul, con la gran manzana. Bien, mis amigos, estamos casi a punto de terminar nuestra filmación de hoy. Pero les manifiesto que estamos ya terminando Texpan, Guatemala y llegando a Patricía, Chivaldenango. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? De verdad que espero que estén muy bien. Y recuerden de que nuestro único propósito es que ustedes gocen con nuestro recorrido, como nosotros también estamos gozando. Y es que si gozamos de esa manera, es agradable, ¿verdad, mis amigos? Estar presentes con ustedes y digan, ¡ala, qué belleza ver mi guatemacha! Este es algo hermoso, algo lindo que uno está agradecido primeramente con Dios. Y luego, por supuesto, con ustedes, quienes tan amablemente nos hacen el gran favor de seguirnos. Y también de gozar con nuestras filmaciones. Gracias mil por hacerlo. Son ustedes muy amables. Y sobre todo de esa manera que ustedes la están gozando muy bien. Así que saludos cordiales. Entonces, estamos acá en la plena carretera. Estamos a 75 kilómetros de la ciudad capital. Así que estamos ya por Patricía, Chivaldenango. Y estamos primero en Texpan, Guatemala, que también es parte de, ¿verdad? Así que ya nos vamos a despedir. Pero antes de despedirnos, queremos mandar un saludo muy, pero muy afectuoso a nuestro gran amigo Manuel Esquipulas. Escuchándonos desde Los Ángeles, California. Manuel Esquipulas de un corazón enorme. Un gran amigo también. Y que todo lo que él tiene, pues se lo debe a Dios como nosotros. Y por lo mismo es que él contribuye año con año con nosotros con canastas navideñas a hacer el programa que se llama Así Canta Guatemala, que está sonando en este momentito. Aquí justamente en esta filmación. Así que gracias entonces a Manuel Esquipulas por tener ese enorme corazón. Ahora bien, también queremos saludar a Don Carlos Achtumi y Doña Olga. De Achtumi, igual manera, se encuentran en Estados Unidos. Éxitos para ellos. ¿Y a quiénes más? Bueno, a todas las más gente que por una u otra circunstancia nos está mirando. Bueno, a para Doña Jenny Echeverría y también para su esposo, el señor, vamos a ver cómo se llama este tremendo muchachón, Omar, también para él. Así que éxitos amigos, hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández, con un poquito de música. ¡Gracias!